El mural En 5.500 piezas de cerámica, el mural Grito de la Memoria da cuenta del dolor que provocaron las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Ecuador y Latinoamérica. Para crear esta obra de 40 metros de largo por 4.5 metros de alto, el muralista ecuatoriano Pavel Egues y asesores de la Fiscalía General del Estado escucharon los testimonios de vida de las víctimas y sus familiares. La obra es parte del movimiento social El Grito de los Excluidos, que existe en 22 países latinoamericanos y que expone la lucha contra la discriminación para que estos crímenes no se repitan.